i hola maje de es bienvenidos al canal by míster louis ya soy míster louis y hoy me encuentro en un class en un clan con historia tras españa de mi amigo pedro marshalis pedro qué tal buenos días muy buenos días a todos bueno y que hemos venido a hacer a clase españa bueno pues hemos venido hemos aceptado un desafío de pedro que pedro es un globero es una persona que iba atacando con globos desde toda la vida conoce mucho de globos y de bases anti globos y él tiene unas bases que dice que son muy 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 buenas y me desafía a hacer tres ataques a sus bases a ver si le consigo hacer dos estrellas y con un alto porcentaje correcto correcto así que sin más ponme desafío y vamos hablando de todo un poco y de dónde viene todo esto y de y demás más más si te parece y así lo vamos viendo y es que pedro sostiene que voy a hacer la introducción pedro sostiene que efectivamente los globos ahora mismo están muy fuertes es una tropa que siempre ha estado fuerte de rap pero siempre siempre ha estado fuerte y es la verdad y hoy día más todavía pero también hay que ser realista de que si nos llevamos mucho con los globos y no lo defendemos con las de asanti globos pues su parte lo que hará será joder los globos hablando claro y nos partidará el ataque de globos para los que hemos sido globeros siempre entonces no le demos más protagonismo del que tiene sí que están fuertes subir a un nivel de antienereo lo que sea pero pero no pongamos que nos hacen 100% si tenemos las ballestas en tierra vamos a defender bien con coherencia y sobre sobre eso pues los youtubers puede subir vídeos que hagan 100% a una aldea pero que esté dependiendo aire entonces se verá si realmente estarán o pico se dice o no el problema es que a ver yo creo que a día de hoy efectivamente es la tropa más utilizada es la tropa más fuerte es una tropa que está chetada que el último balanceo que hizo que los globos llegaran encima de las defensas y dispararán más rápido ha hecho que bueno pues que se vayan a entrar aunque hayan entrado mucho más en lo que es la la composición de los ejércitos ahora yo creo que no nos vamos a cargar los youtubers no nos vamos a cargar nadie realmente los planes que supercell ya tiene de antemano para esta tropa que es básicamente bajo mi punto de vista oye vamos a achetar una tropa como es los los globos y tal y luego tendremos que sacar una una actualización donde tengamos que meter pues yo que sé por ejemplo un nivel más de d de antiaéreos o un soplador más o algo parecido pero que esto no es producto es decir ellos tienen sus estadísticas ellos saben ahora mismo que tropas es la que la más utilizada cualquier tropa es la que la que consigue más estrellas de promedio y más 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 y a raíz de ahí ellos sacarán sus informes y dirán vale pues vamos a hacer lo siguiente esta tropa realmente se nos ha ido a las manos como en su día se le fueron los mineros o que los tuvieron que meter menos velocidad lo que pasa que fue un error porque se sonaba más con lo cual realmente la iba el efecto era el contrario y al final terminaron poniendo las torres de bombardero de estado de estas cosas ya las tiene pensadas es decir mi teoría es que supercell sabía que los globos se iban a empezar a usar más iban a estar chetadísimos y que después de eso pues que lógicamente tendrían que subir un nivel de antiaéreos es lo que creo que supercell ha hecho con con esta actualización o este balanceo ha sido set a una una tropa para después justificar una actualización como será dentro de un mes cuando nos pongan un nivel más de lo que siempre que sea lo que siempre han hecho porque siempre he hecho que está bien que cambia el juego evolucione pero que se hagan estos y que piense no sólo en ganar más o que evolucione el fuego según para que todo ganemos para que ello gane o para que nosotros nos divirtamos más vale eso estaría bien no estaría bien pero no piensa en sí la estrategia de las tropas puede ser que una bruja la suban al tres y durante un mes estamos todos haciendo 100% con brujas y al mes que pongan le cambien la fuerza de la vida los esqueletos no no apren las bombas primero y todo y que 20 brujas mueran y no te hagan un 20% y hace un mes te hacen un 100% eso es una barbaridad eso es jugar con la gente y no ser realista y no piensan realmente la estrategia se pierde porque porque cada mes te mandan a sacar una tropa súper fuerte todo las sueltas no hace falta ni estrategia sueltas 30 boleros con sanadoras sueltas 20 brujas con con los reyes o 15 brujas y un gol o lo que sea y te hacen un 100% lo sueltas arriba y ellas solas te hacen un 100 si yo siempre he pensado que lógicamente bueno de hecho no es estrategia no es estrategia que sería hipócrita por mi parte el decir el desmentirme cuando realmente hecho vídeos diciendo que no hay estrategia que ahora últimamente o lo que pasaba hace poco era realmente tirar tropas en clasos y las horas exactamente con los boleros y los mineros lo que se ha hecho durante mucho tiempo ha sido tirar tropas ponme otro desafío y ahora comentamos los resultados declarar un cien por cien sin estrategia ni nada que no digo que la gente no se va a atacar o yo mismo es parece que soltar globos y ya está ellos solo lo hacen no 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 cada ataque y cada persona tiene su táctica tiene su su forma de atacar y cada uno tiene su algo especial no todos somos jugadores y cada uno tiene una destreza especial sí pero los los globos los globos ahora mismo ahora mismo ante una persona qué medianamente vale estira para mí estirar tropas sí pero eso es lo que puede para hacer porque ahora mucha gente es decir yo suelto dos o tres a huesos 25 globos 25 espirros y te lo hacen todo pues si tienes una aldea a una base que defienda globos que tengan trampas aéreas para para globos que tengas la valleta es el aire yo te digo como han visto en el ataque y en el primer desafío no me hace dos estrellas entonces sí sí que están chetado porque te hace mucho un 80 por ciento pero no me hace dos estrellas claro claro en estas bases nadie me ha hecho dos estrellas en copas claro me han hecho dos estrellas con molero un 55 por ciento que si quieres o pasar la repetición o creo que la puse por ahí antes que vale te la juegas y frente para aire por tierra poder ser que te quede que te hagan un cielo o dos estrellas fáciles pero eso siempre ha sido así pero digamos estamos hablando de cosas diferentes es decir yo ahora mismo realmente a tus bases estamos haciendo este desafío lógicamente voy con con mi ejército normal tú te has preparado el centinela y si tú te has preparado las bases lógicamente para ser atacado por por aire lógicamente ahora mismo tus bases están preparadas para atacar por por aire porque muchísima gente ataca por aire pero pero claro tienes que tener cuidado porque a lo mejor ahora luego te llegan con un con unos boleros y te y te han reventado sabes cuando digo es totalmente totalmente pero yo te digo que probablemente mi base es que tengo ahora contra globos pues si me hace muchas veces el 80 por ciento el 60 por ciento he defendido tres veces y creo que está en mi perfil pero dos estrellas no me no es fácil hacerme con globos no están transitados como un 65 por ciento y una estrella y la anterior un hilito un hilito de vida el pónmelo otra vez que voy a hacer las dos si esta está más fácil esta sí que es más fácil una que la que la anterior anterior sí que es anti anti globos 100% está rompiendo los antiguos abajo y lleno con cuatro la basura nacional sí que yo creo que al final realmente pues no sé es decir o sea yo creo que los globos están chetados están ahora mismo corre es la tropa más fuerte yo creo que realmente discutir es que está ahí ahora pero sí estoy estoy de acuerdo contigo de que realmente hay bases que además ya te he pedido y pronto traeremos bases para ths 9-11 anti globos únicamente anti globos vale para parar estas bestias pero que se corren sus riesgos es decir que cuando tú levantas todas las balletas las ballestas al aire que cuando tú me pones todos tus infernos en multi objetivo que cuando tú me pones todos tus esqueletos a modo aire vale y me pones un castillo para defender con magos lo que sea sabes contigo corres tus riesgos a que te entre alguien con boleros alguien que sepa atacar vale o alguien 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 bien estás contigo y te revienten por por tierra porque estás sin esqueletos estás en un castillo adecuado estás con las ballestas que tienen menos menos rango sabes o sea que eso está claro pero yo está claro lo que es lo que acabas de decir que sí que están muy chetados los globos pero para los que no los hemos utilizado siempre y cuando no han estado chetados cuando todo el mundo iba con boleros cuando iba con con mineros como con brujas que es lo que siempre le ha pretendido supercell guiar a la gente a donde ellos quieren porque es así ahora yo quiero que la gente utilice dragones pues le pongo nivel más los hago más rápidos yo quiero que la gente a la que con boleros pues los cheto le pongo una sanadora si te hago un cien por cien suelto tropas no se falta ni 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 estrategia y ahora igual ahora la gente suelta tres o cuatro labas te suelta 25 globos y las salteas que la mayoría en copas que están para defender boleros porque hasta hace poco nadie utilizaba nuevos pues qué pasa dos infiernos de unos objetivos sólo allí estás en tierra con 25 euros y tres agüesos y hacen un cien por cien y de eso y le sobran 15 globos porque yo lo he hecho yo en copas un cien por cien a aldeas al máximo y le he hecho un cien por cien y me ha sobrado 15 globos y decirlo es así eso está claro pero vamos a poner aldeas antiguos también con mitad y mitad y ya veréis como las aldeas que estoy poniendo aquí a luis que te estoy poniendo no me hace dos estrellas no están tranchetados como pero hemos tenido al héroe de la partida aquí es tirado como ostias ha tirado el talento oye pedazo de repetición que ha quedado aquí el héroe de la partida estaba aquí en silencio viendo el lavapop aquí que ha quedado ahí escondido yo tirando de rompeburos al pollo para distraerlo una arquerita para para que pudiera llegar y justo ya antes de caer la primera bomba del pollo y matarme el lavapop ha caído la segunda ha caído antes se quedó a un hilito y ahora lo he conseguido ponme otra diferente si quieres claro entonces yo sostengo esto de que efectivamente la gente que es globera pues lógicamente se va a enfadar o se cabrea o quiere realmente que no se le dé mucha coba a los globos porque qué va a pasar después yo creo que no pasa nada es decir yo creo que los globos a finales en una tropa que ha estado ahí tú lo sabes tú siempre has utilizado si el gente atacaba con mineros la gente atacaba con boleros y tú atacabas con globos y es más seguro que conseguías unos buenos porcentajes porque las bases estaban diseñadas para defender mineros o para defender boleros con lo cual realmente lo mejor te beneficiaba de hecho hace dos meses sacaste un vídeo que pone desafío o desafío aéreo final sorprendente creo que se llama no me acuerdo sí sí no me acuerdo si había ataques se llama eso es sí desafío aéreo final sorprendente se llama el vídeo y ahí le clavo un 100% a uno en copas o es decir con los reyes despiertos con castillo con todo y le clavo el 100% y lo dices tú perfectamente que pasa todo el mundo defendiendo boleros las galletas se entierran y le clavo 100% y como bueno no es que sea fácil pero tampoco era muy muy difícil se llamó realista no voy a decir ah es que ha atacado yo muy bien no era porque se dio se dio el todo propicio para hacerle el 100% y tú sacaste el vídeo hace dos meses y todo el mundo iba con boleros pero yo creo que de todas formas corrígeme si me equivoco pero yo tengo la sensación de que siempre ha habido dos ejércitos diferentes para atacar en clase of clans es decir que siempre hemos tenido el invento golen chetadísimos golen y el go we pet chetadísimos y luego teníamos por ejemplo pues me lo vuelvo a inventar los globos o los dragones y es que no consigo tener que sanar aquí solo uno pero bueno mirar dos estrellas a ver si te van a caer o no o no o no o no o no se ha quedado con un hirito otra vez de hecho no fallo pues de milagro no lo voy a hacer ahí está explota a ver si hago una estrella si estoy yendo si estoy yendo ahora estoy superando es decir fíjate es a lo que yo voy no no te quito la razón o vídeos anteriores de que los globos están rotos si es cierto que están están más fuertes y vale ahora vamos a disfrutar todo durante un mes de hacer pleno con globos pero luego cuando nos fastidia la tropa o pongan una defensa demasiado fuertes o tres sopladores o cinco sopladores y ya ni dios pueda atacar con globos lo que siempre hemos atacado con globos que hacemos por otra vez pero para que veáis no lo digo yo porque yo sepa más que nadie nada humildemente simplemente digo que con una buena base antiglobos en guerra o en copas como está comprobando no me haces no es que no me hagas tres es que no me hacen dos pero pero que te vuelvo te vuelvo te repito es decir o sea yo creo que es supercel punto uno te estás picando con supercel punto uno no sólo ha tocado los globos sino que también ha tocado los los dragones es decir que lógicamente ha cerrado todas las tropas de aire o ha balanceado las tropas de aire preparándose una actualización una posiblemente una actualización futura no es nada seguro por supuesto aunque yo creo y apostaría unas bolitas unas gemitas a que es el camino seguro 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 punto 1 punto 2 no podemos decir que los globos no están chetados porque están chetadísimos ahora vuelvo y repito otra cosa supercel no te preocupes porque siempre ha tenido dos ataques es decir que cuando realmente todo el mundo utilizaba mineros la gente podría seguir atacando sin ningún problema con club con globos o podría ser y podría seguir atacando perfectamente con valquirias valquirias o con globos o con dragones o con lo que fuera es decir había más posibilidades lo único que bueno pues que la gente al final decide y al final realmente adaptamos las aldeas para lo que hay que hay gente que no ha adaptado todavía sus aldeas a a globos pues oye hay de todo en la viña del señor ya lo sabes claro pero que no seamos tremendistas de que sí claro que están chetados pero pongámosle un poco de de grecia a mí no me gusta que me la renuncien a mí no me gusta me gusta ganar no me gusta que me humille ni que me hagan un cien por cien entonces intento de que nadie me haga un cien por cien entre otras cosas porque es un juego de estrategia de juego si no no jugaría para querer perder pues no jugaría esto jugaría a las damas o a otra cosa sí entonces adaptó mi aldea a los tiempos correcto entonces para que veáis que sí que están chetados pero se le puede poner remedio claro pero si no hacemos nada torre es un riesgo para que te ataquen con otra tropa correcto realmente tienes el tienes fuera la reina tienes me explico es decir o sea sí pero yo esta misma base de aquí arriba creo que estaba la repetición creo no lo sé no lo sé creo que pues se va a dar si la verdad vamos a ver con boleros esta base bueno vamos a ser realista vale el ejército raro el de él vale porque no solamente es bolero es decir te lleva a brujas que ahora mismo están rotos y que no no funcionan porque las tocaron también y aunque ahora las han vuelto a tocar realmente no se están viendo que pueden ser un recurrente lleva un pk también que no es decir el ejército raro te entra bien corta el ataque cuando ya he hecho las dos estrellas porque lo corta es decir que te habría sacado un porcentaje yo creo que ni siquiera da el poder de la reina si yo estoy sin reina también creo está sin reina vale sale un castillo además rarito es decir el ataque no es malo tampoco es de lo mejorcito no es eso pero él va con reyes con 35 es decir que es una es un atacante es decir con gemas es decir que lo ha gemado todo que me parece bien cada uno que va a hacer lo que quiera pero es decir que no es que me haya atacado con rey 40 y la reina sin reina no no me ha atacado con rey de 45 y no me ha hecho un 100% con boleros sigue ha parado el ataque pero 100% tampoco me hacía sí pero que te entra fácil Pedro sí sí correcto 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 claro ahí está ahí está es a lo que voy es que realmente no sólo hay una tropa chetada es que en los boleros siguen fuertes vale con lo cual realmente tú puedes prepararte una base que está muy bien antiaéreo y porque crees que el 8 de cada 10 personas te van a atacar por por aire y hacer y que te hagan sólo una que es lo que ha pasado casi siempre sí sí y pero claro te corres el riesgo de que 30 de que te entre por abajo pero esto es como en guerra tú en guerra pones una aldea con ballestas planas con los antiaéreos fuera con la reina hacia afuera con el castillo con un sabueso y corres el riesgo de que alguien realmente es bastante tal pues que te entre con clubes y te metan recasada yo estoy viendo la repetición del que me ha atacado con los moreros sigue para el ataque con la reina ya no le quedan las tropas es decir bueno si me hubiera hecho puede ser un 60% pero es un poco para demostrar de que la aldea hoy en día con el con el pollo con todas las defensas fuertes que tenemos puede defender tierra y poner un poco de freno a los globos pero si todos nos quejamos yo el miedo mío no es miedo una preocupación normal como jugador es que todo lo que vemos contra los globos decir ya que nadie puede defender el globo ustedes que están chetadísimos y que no haya una coherencia de que la defensa intentemos como jugadores y defensores de cuando nos atacan a tener una aldea y marxalista es que eso está en multijugador fíjate está un terreno el registro ahora mismo en la pantalla 72 por ciento una estrella vale 74 por ciento dos estrellas 77 por ciento una estrella 50 por ciento una estrella 75 por ciento dos estrellas 100 por ciento 90 por ciento 85 por ciento 100 por ciento y macho esto es que hay esto estos cuando pasas de ataques que lo sabes bien cuando pasas todos tus ataques de un 70 75 75 por ciento es que está fuerte no es una culpa de la aldea mala aldea no es lo que llegamos en el error ahora mismo hay un error en class of class que es has hecho una estrella a eres un banco has hecho tres estrellas a la aldea no no perdón ni todo el negro o sea ni todo el blanco ni todo yo para mí como tú has dicho y tengo antes de que empezará por lo que es la grabación y todo si pasa de 70 80 por ciento aunque solo sea una estrella la tropa está demasiado fuerte y es así y soy una realista de que está demasiado fuerte y yo no estoy diciendo que no sí que está muy fuerte pero pongamos remedio un poco antes de que supercel fastidie la tropa que sea inservible que nos ponga cuatro sopladores y nos ponga unos antiaéreos que el saludo dure de cinco segundos y ya nadie puede atacar con robo pero más allá que pase ya lo tiene decidido súper es que es algo es que eso ya lo tiene decidido a ti diga diga yo diga los altavoces de supercel diga diga que lo diga y haga que lo haga y hagamos todos bases ahora mismo con ballestas al aire esqueletos todos al aire y metiendo magos y escondiendo la reina y escondiendo los sopladores y escondiendo los los antiaéreos y tal 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 supercel sí o sí sí o sí va a sacar un nivel más de antiaéreo o una defensa nueva si ya lo tiene decidido me explico está claro es que eso a eso es a lo que voy si como ya lo tienen decidido intentemos de que no se pasen de la de la raya como han hecho con las brujas que cuando han puesto cuando te han puesto por ejemplo dos torres de bombardero es decir siempre supercel yo creo que siempre se va a enfrentar al mismo dilema o bien subo un nivel de defensa o bien pongo una defensa más o bien nerfeo la tropa vale ese es el error para mí que está cometiendo supercel desde hace mucho tiempo que no están preocupados de la estrategia del juego de los jugadores que tú que seas bueno atacando o sea es malo o sea es regular o sea es de copas o sea de guerra la base del juego debería ser que vaya evolucionando y cambiar las tropas en los niveles las defensas y todo pero todo enfocado a crear una estrategia bonita de que se hagan ataques híbridos que se hagan cosas bonitas no que estén preocupados de subir una tropa super chetada con borujas sea boleros sea mineros sea robos que todo el mundo que ya no utilice estrategia para nada que suerte arriba de 30 mineros y declaro 100% sin hacer nada simplemente y siguiendo con la mirada en los mineros y soltando curaciones pero no es estrategia eso es yo suelto con el dedito 30 mineros y voy siguiendo lo sabes a ver qué hacen también por eso lo soluciona metiendo ya claro entonces entonces ahí está demostrando supercet de que de que no se preocupa con la estrategia del juego no se preocupa porque hayan bonitos no se preocupa porque las tropas estén el balance de las tropas este todo equiparado para que para que gane el mejor para que gane el que mejor ataca no que gane el que pague más que más cuando cuando terminen los mineros al día siguiente y yo te reviento de algún tiempo por cien con mineros o con globos o lo que sea porque supercel ha decidido poner una tropa super chetada ahora luego dentro de un mes en todo el mundo cuando haya apagado en los tiempos haya apagado el elixir o haya apagado todo qué pasa ahora le quito la vida o le quito fuerza o los esqueletos de las brujas ya no te levantan las donde descubren las bombas y 20 bruja con una bomba se van a tomar por saco y los 200.000 de elixir o no sé no recuerdo lo que lo que varían las las brujas y bueno las gemas que haya apagado no valga para nada eso es lo que digo falta falta estrategia ahora que supercel también viene que el juego sea más entretenido supercel también es la realidad que es esto simplemente lo que pido es que se preocupen un poco de la estrategia que estamos sufriendo los rompebulos son penosos desde hace un montón de tiempo y cosas que no entendemos del juego y no la solución a nosotros se preocupan de subir globos ahora supercetados para dentro de un mes ponerte más defensa que la gente pague más oro pero pero pedro pero pedro pero pedro es que ellos también tienen lógicamente que mantener un equilibrio es decir hay todas las aldeas la aldea hay un millón de jugadores me invento que tienen siete minas con lo cual realmente hay siete millones de minas generando cada minuto de oro más los bonos más los bonos estelares es decir al al pool a todo el mundo le están dando muchísimo oro al juego en general están dando muchísimo oro que hay que gastar y hay gente que para lento y hay gente que va más rápido con lo cual realmente llega un momento que supercel dirá oye oye tú te acuerdas cuando farmeabas o tú pagaste todo gemas no me acuerdo no a farme al igual que yo para que sí oye tú llegabas y se te abría una aldea con 150 mil de oro y 150 mil de elixir y la atacabas porque era un botinazo es así 250 mil ya era más pasada bueno 650 mil era que todavía toca la lotería ahora no ahora realmente tú atacas por medio millón de oro o medio millón de elixir con las hay y hay muchísimas abandonadas y de hecho quiera verlo como farmear la actualización ahí hay capítulos aquí farmeando y cosas de éstas donde realmente ha cambiado la historia entonces qué pasa que lógicamente hay muchísimos recursos muchísimos más recursos cuánto vale una torre de acción o me deshacido mientras y si quieres mientras sí porque lo que lo que está diciendo sí claro que hay que gastar oro y todo pero yo pienso que hay otras maneras como están haciendo ahora de que hacen desafíos eventos los eventos que me parece un acierto los eventos para que la gente vaya cambiando de tropas y que se vaya nos estamos divirtiendo más haciendo cosas diferentes a no sólo estar atacando siempre con grupos o siempre con boleros me parece bien pero no tocar una trompa para reventarla y que todo el mundo vaya por ella para luego fastidiarla eso creo que es un error y debería de ir pensando que el juego dejarlo en un equilibrio más o menos que esté bien para que todos tenga uno vaya evolucionando su estrategia pero tú no puedes hacer estrategia hoy en día si al mes la tropa te está cambiando ya todo el mundo suelta la tropa y gana pues eso no hace estrategia es lo único que pido que su perfecta sea coherente y que piense un poco más en nosotros no sólo en ellos simplemente pido eso como como siempre he hecho siempre da mucha caña a su precio y lo vamos a ir dejando es una base lógicamente con ballestas planas con más 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 con lo cual si no hace estrés es para matarte a no perdóname que los globos no están úticos lo cual realmente tienes que hacer dos de un más de 70% y vamos a ver y lo vamos a ir dejando aquí esta primera parte de esta charla con con pedro vamos a que le pedido a pedro varias cosas a ver si podemos hacer en el tiempo varias cosillas más con él un capítulo largo que se nos va a ir a media hora pero bueno yo creo que una conversación bastante interesante con una persona que sabe mucho del juego y que si lleva jugando mucho tiempo a esto y que sabe perfectamente de lo que habla podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en muchos puntos yo sé que al final hoy me vais a decir también vais a estar de acuerdo o en desacuerdo con cosas que se digan pero oye para eso están los canales de youtube para dar opiniones para eso están los jugadores que llevamos mucho tiempo en esto para dar nuestras opiniones acertadas o no por supuesto nadie tiene la verdad absoluta cada uno tiene la suya digo la opinión quedarnos con lo que veáis a día de hoy lo que está claro es que mucha gente está utilizando estos globos que parecen que están rotos que parecen estar muy fuertes que supercel los mercearán o traigo subirá niveles de una defensa donde pero una defensa más o no lo sabemos qué pasará pero eso no lo vamos a decir ni pedro más al sitio ni nadie es decir eso solamente supercel lo sabe y ya tiene la decisión tomada entiendo que desde antes entiendo que un nivel más de antiaéreo es lo que va a caer y lo digo porque no solamente tocaron en el último balanceo los globos sino que ya tocaron también los dragones que supercel lógicamente que se mirar por la estrategia de su juego por las nuevas estrategias por nuevas cosillas por nuevas tropas y hablaremos más adelante si queréis de lo que son los magos de hielo de ese pequeño experimento y bueno pues ahí tenéis un 80 por ciento no creo que vaya a llegar más allá con dos estrellas de pedro que esos dos esbirritos los tiene bien pagados y si ahí está las estrellitas a una aldea pues así que nada más pero te despides si no despido nada saludos a todos gracias a todos perdón si a veces me cedo un poco en las acusaciones contra supercel pero es lo que siento y yo tengo que ser honesto con mi creencia y mis opiniones y siempre y darte las gracias por esta oportunidad y saludarte y espero de pronto nos veamos por cierto deciros que pedro es de las únicas de las pocas personas que ha hablado con jonás cara a cara pero bueno eso lo contaremos en el próximo episodio así que sin más me despido adiós 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 este es tu canal youtube bandida de cast of clans especias avanzadas entre miles ya hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luis nos vemos en el próximo episodio